Fuerzas policiales mantienen cercados en un pueblo al noreste de París a Sherif y Saeed Kouachi, los hermanos sospechosos de haber matado a 12 personas en el ataque al semanario Charlie Hebdo. Según la policía, los subjetivos tomaron al menos un rehén. Se cree que el responsable de una segunda toma de rehenes en un supermercado judío en París está vinculado con los hermanos Kouachi y es sospechoso de haber disparado y matado el jueves a una policía. Investigadores en Indonesia detectaron sonidos que indican la posible ubicación de las cajas negras del avión de AirAsia que se estrelló en el mar de Java hace dos semanas. El 21 de enero una delegación de Estados Unidos viajará a Cuba para mantener las primeras conversaciones de alto nivel desde que los dos países acordaran normalizar las relaciones diplomáticas. El fabricante japonés de automóviles Honda fue multado con 70 millones de dólares por no informar debidamente al gobierno de Estados Unidos acerca de unos 2.000 accidentes fatales relacionados con posibles defectos. La 21 de enero basada fue el principal en la revés de la abogación.